Nos toca este partido también muy importante, el domingo. El equipo va a ir agarrando confianza en ese aspecto y los goles van a caer. El éxito de los mejores equipos del mundo es tener una muy buena solidez. La gente de arriba o la gente que llegue a tener una oportunidad de gol que sea eficaz.